La última página. Este es el número famoso de la Edad de Oro, donde se ve lo viejo y lo nuevo del mundo. Y se aprende cómo las cosas de guerra y de muerte no son tan bellas como las de trabajar. A saber si el tiempo del padre de las casas era mejor que el de la exposición de París. ¿Y quién es mejor, Masicas o Pilar? Solo que en todo lo de esta vida hay siempre un desventurado. Y el desventurado de la Edad de Oro es el artículo sobre la historia de la cuchara, el tenedor y el cuchillo. Que en cada número se anuncia muy llorondo, como si fuera una maravilla. Y luego sucede que no queda lugar para él. Lo que le está muy bien empleado por pedante. Y por andarse anunciando así. Las cosas buenas se deben hacer sin llamar al universo para que lo vea uno pasar. Se es bueno porque sí. Y porque allá adentro se siente como un gusto cuando se ha hecho un bien. O se ha dicho algo útil a los demás. Eso es mejor que ser príncipe. Ser útil. Los niños debían echarse a llorar cuando ha pasado el día sin que aprendan algo nuevo. Sin que sirvan de algo. ¿Quién sabe si sirve? ¿Quién sabe? El artículo de la exposición de París. Pero va a suceder como con la exposición, que de grande que es, no se la puede ver toda. Y la primera vez se sale de allí como con chispas y joyas en la cabeza. Pero luego se ve más despacio. Y cada hermosura va apareciendo entera y clara entre las otras. Hay que leerlo dos veces y leer luego cada párrafo suelto. Lo que hay que leer, sobre todo, con mucho cuidado, es lo de los pabellones de nuestra América. Una pena tiene la edad de oro y es que no pude encontrar lámina del pabellón del Ecuador. Está triste la mesa cuando falta uno de los hermanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!